Venga, pues vamos allá. Vale, pues, bueno, nos damos la bienvenida a Wokitoki, que es el pueblo en el que estamos, que es un laboratorio de experiencias en la colaboración y aquí hay diferentes entidades y agentes, hay cooperativas, asociaciones, y intentamos hacer proyectos relacionados con el barrio, con lo abierto, lo experimental, en diferente ámbito. Y uno de los pueblos que nace de aquí, pero no solo con cuenta de aquí, sino también de fuera, en el DataLab, que intentamos promover la cultura de los datos, la cultura de lo abierto, y llevamos un tiempo casi desde, bueno, desde el año pasado, desde julio, que no habíamos hecho ningún taller, y después de conocer a las R-Ladies, que son las que van a dar este taller de la cultura de la R, pues nos pareciera una buena idea volver a retomar este tema que hicimos hace tres años, hicimos un taller de la cultura de la R, pues para ampliar la actividad de la cultura de la cultura de la R, para poder colaborar en proyectos de diferente tipo, porque a veces solo la poca gente, digo, la poca gente que hemos colaborado, quien no sabe programas, pues al final no puede ser, se cae solo en unas pocas personas, ¿no? es un proyecto como el de dibujar, por ejemplo, la fontificación escolar de Bilbao, que no estaba dibujada y que le hicimos un R, pues si no hace que más gente podía colaborar, pues más gente podíamos hacerlo, y por eso nació la idea, y compartíamos por la lista de correo, de Bilbao Atalab, pues la idea de hacer taller, que llevamos de hace unos meses, ¿no? desde octubre, hasta que por fin ha llegado el momento. Entonces, bueno, la manera que tenemos de Bilbao Atalab de conectar, es a través de la lista de correo, que somos como unas 200 y pico personas, como veis, ¿alguien no está en la lista de correo? Pues a ver... Bueno, no estáis en la lista de correo, bueno, ahí en la página de Bilbao Atalab, en un apartado donde apuntarte, pues para recibir la información que hemos aprendido sobre el taller, y todo. No hay mucho tráfico, pero bueno, si alguien no hay ningún taller, hay una charla o algo, pues se manda información para ello. En la lista de correo, pues ahí tenéis la posibilidad de hacerlo, proponer cosas, y bueno, esta es la primera sesión de tres, como os habéis apuntado, pues ya lo sabéis, los próximos dos martes, junto con este, va a haber diferentes sesiones. Y bueno, pues, están Amaya y Lady, que son las que van a dar hoy la introducción, pero también hay por ahí otras herladies, y para cualquier duda que surja, pues podéis preguntar. Y bueno, referidos que toda la información, para no andar con líos de URL, está en la página del taller, si vais a bilbaoatalab.wikitor.org, vais a la página de esta sesión, y ahí está toda la información. y que, y nada, pues que si, mientras ya salen, no tenéis R, o RStudio instalado, pues que lo hagáis. Y, y con eso, bueno, estamos grabando la sesión, había gente que no podía venir, también para aprovechar el esfuerzo que supone organizar esto, y dar la gracias a Lady, que lo han, que han montado esta sesión. Y la idea, en la próxima sesión, es quizá utilizar datos, o que promovamos, o que proveyamos desde aquí, o que traeréis vosotras. No sé si lo haremos, ¿no? Lo debemos de ver hasta que nivel llegamos. Y bueno, pues nada, ya está. Pues, eh, le doy la, le doy la pagada. Vale, gracias por ahí. Bueno, perfecto. Eh, bueno, pues como ha presentado Pablo, eh, aquí, aquí, y ahora, eh, 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 también, pues si alguien quiere terminar de instalar, uno que sea. Y este es un poco el esquema que tenemos, para las siguientes sesiones. Eh, hoy vamos a ver un juego que es, bueno, nosotros hemos pensado esto, eh, pensando un poco en gente que nunca, ni ha cacharreado con R, ni, bueno, eso, que no, que no lo conoce. Entonces, vamos a empezar desde 0-0. Entonces, vamos a ver un poco en esta presentación, qué es R, y qué es RStudio, eh, y luego ya abriremos el HTML, para, para ir cacharrando con las primeras operaciones, y los conceptos más básicos, ya en R. Eh, luego, como ha dicho Pablo, en la segunda sesión, pues ya, o habrá algunos datos, o si alguien tiene datos que quiere utilizar, pues los puede extraer, y ya, ahí empezaremos a utilizar datos, y bueno, la tercera, pues bueno, cosas ya un poco más avanzadas. Entonces, bueno, aprovecho también, para decir, que hoy es 11 dezembrero, es Día Internacional de las mujeres y las niñas, en la ciencia, que os aprovecho para introducir, un poco más R Ladies, eh, que es una organización, pues a nivel mundial, que promueve un poco la diversidad de género, en la comunidad de R, pues para ellos, hasta ahora nosotras hemos hecho, pues unos talleres, ¿no?, que han sido abiertos, pero, bueno, la idea es un poco que la organización, y las personas que conducen el taller, pues, sean mujeres, en principio. y bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica, solo, pues, diferentes, por ejemplo, de Madrid, relacionados con la programación, y bueno, vemos que el porcentaje de mujeres que participan, pues, es todavía muy pequeño, entonces, pues bueno, aprovechando el día, y que venimos de R Ladies, pues, bueno, comentaros, y si tenéis interés en seguir los talleres que se van haciendo, pues, tenéis ahí la página. Pero bueno, a lo que venimos, entonces, ¿qué es R? Pues, es un lenguaje de programación, de código abierto, y de gratuito, que sobre todo, se pueden hacer muchas cosas, pero, eh, está enfocado, pues, en análisis estadísticos, y también visualización, y gráficas. Entonces, es de código abierto, que significa que podemos acceder al código, lo podemos ver, eh, también lo podemos modificar, y podemos, pues, hacer modificaciones, y distribuir eso que creamos con eso, pero siempre bajo, eh, pues, la licencia libre, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, ahora se puede utilizar, en la mayoría de sistemas operativos, en Linux, Windows, Mac, bueno, cualquiera de los ordenadores, se puede utilizar. Eh, bueno, entonces, R, pues ya, casi llevamos tres décadas, ¿no? Eh, bueno, el nombre viene, la R viene de, de las iniciales de, de los creadores, que son dos hombres, entonces, y estas R's, vienen de ahí. Eh, entonces, la primera versión estable, fue en el 2000, eh, luego RStudio, que es lo que vamos a utilizar, pues vino el 2011, eh, bueno, y ahí, pues, aparecen diferentes paquetes, eh, de los que antes se han creído. R Ladies se creó en el 2012, a nivel mundial, y ahí tenemos nuestro punto en 2019, que es cuando, cuando, esto sube. Eh, entonces, bueno, ¿por qué utilizar R? pues, eh, bueno, que sea libre, ¿no? de código abierto, pues, es, bueno, parte de sí, de una filosofía, ¿no? que, nos puede interesar, y, bueno, es gratis, que también hace que sea accesible, para todas. Eh, luego facilita mucho que se hagan trabajos reproducibles, ¿no? todo el mundo puede acceder, vamos escribiendo scripts, entonces, pues, bueno, es mucho más fácil que con otras herramientas poder repetir, o poder, eh, compartir un poco los análisis que hace. Eh, es, pues, muy poderoso, y puede manejar muchos tipos de datos, eh, y luego, pues, tiene muchas, muchas, eh, personas usuarias de este programa, eso hace que en la comunidad de internet, pues, haya muchas páginas donde podemos pedir ayuda, y la verdad que casi cualquier cosa, cualquier error, pues, eh, pues, lo consultas, y en muchas páginas, y si no está resuelto, la verdad que la gente, pues, colabora un montón, y entonces, es fácil salir de los errores y las dudas que tengamos. Eh, y luego, es una herramienta, pues, muy flexible, funciona, eh, a través de paquetes, que ahora veremos lo que son. Eh, entonces, pues, bueno, pues, utilizan paquetes que han hecho otras personas, o que, bueno, nosotras mismas, pues, podemos generar, pues, para hacer análisis que nos interese. Entonces, ¿qué es un paquete? Pues, R, cuando hablamos R, de por sí, tiene unas funcionalidades que vienen de base, pero, es una herramienta que puede ser fácilmente ampliable, y se amplía mediante paquetes. Eh, esos paquetes normalmente son una colección de funciones, eh, relacionada con un tema específico. puede ser, pues, para cambiar la estructura de los datos, para hacer análisis espacial, un método estadístico específico. Eh, bueno, hay paquetes con un montón de cosas. Entonces, las instalamos en R, las instalamos una vez, y luego, cada vez que las queremos utilizar, pues, las tenemos que cargar, como luego veremos. Eh, estos paquetes, ¿dónde están? Bueno, pues, están en internet, están alojados, en, en repositorios. Hay un montón de repositorios, aquí he puesto tres, que son, pues, los más conocidos. El CRAN, que vamos a decirles como el oficial de R, Entonces, para tener ahí un paquete, con esa colección de funciones, tiene que pasar una serie de pruebas, ¿no? Es decir, tú haces un paquete, y, por decir, el CRAN verifica como que cumple con unos mismos, que funciona bien, que no hay errores, entonces, hay una garancia de, una garancia de que ese paquete funciona bien. Luego, hay otro que es bioconductor, que está especializado en bioinformática, eh, yo no lo he usado, pero bueno, en esta área, pues, es muy famoso, hay paquetes, muy importantes, y luego, bueno, GitHub, que si lo conocéis, pues se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Para compartir código, para trabajar en grupo, eh, pero bueno, también para alojar paquetes, entonces, cualquier persona puede tener en GitHub un paquete, eh, con sus funciones, y cualquier persona, pues lo puedes cargar e utilizar. ¿Qué pasa? Que no hay, no tiene que pasar por un proceso de verificación, de que funciona o no funciona, entonces, es un poco a cuenta de cada una, saber quién ha hecho ese paquete, o, o ir repasando el código, o sea, un poco correctamente a cada una, pues, fiarse o no de, de lo que haces paquetes, porque cualquiera, cualquiera puede hacer. Y a poner, simplemente, pues, cosas que se pueden hacer, que no vamos a hacer en este curso, porque igual son más avanzadas, pero bueno, eh, la potencialidad que tiene, estos, por ejemplo, serían unos paquetes que sirven para, pues, para la visualización de datos, para hacer gráficos, si podemos hacer, pues, todos estos gráficos, por ejemplo, el ggplot, pues, es uno de los más usados, y bueno, es de manera bastante fácil, y se pueden hacer gráficos bonitos, diría. Eh, ¿qué más? Pues, se pueden hacer, Shine es una herramienta relacionada con R, que se puede hacer, eh, en la web, que bueno, es como una manera de interacción, en vez de programar, sobre todo, para enseñar datos, pues, es una manera interactiva, de mostrar resultados o datos, ¿no? Al final, aquí tendríamos, pues, pestañas, en las que podemos ir, imagínate, tenemos diferentes países, pues, elegimos el país, o elegimos, bueno, podemos ir visualizando, de manera interactiva, para gente, por ejemplo, que no sea usuaria de R, que no esté programando, pero si le interese ver, de esta manera, eh, pues, se puede hacer a través de, eh, presentaciones, presentaciones, eh, bueno, pues, linkando con Latte, con PowerPoint, todo tipo de presentaciones, donde podemos combinar, pues, el texto de la presentación, con, quizás, código, resultados gráficos, que hemos acabado de ver, eh, artículos científicos, también, que sería linkando con Latte, entonces, pues, podemos escribir, y bueno, esto un poco relacionado, con la reproducibilidad, pues, lo hacemos a través de R, entonces, bueno, pues, eso todo queda guardado, si cambiamos un dato, una variable, lo que sea, lo podemos volver a reproducir, de manera muy sencilla. bueno, libros, páginas web, bueno, y, bueno, y luego, así como más curioso, pues, hay incluso paquetes, para acceder a Twitter, a hacer emoticonos, GIFs, o sea, cosas que, bueno, nosotros hasta no sabíamos que existían, ¿no? Pero bueno, casi, y bueno, mencionar, que, es, un tipo de programación orientado a genos, eso significa que cada vez que, en R, guardamos algo, pues, ya sea un valor, pues, es un objeto, ¿no? Entonces, estos son los tipos de objetos, más básicos, o, por lo esperamos a empezar, mayormente, entonces, que sería, por ejemplo, un vector, ¿no? que sería en una dimensión, donde podemos guardar valores, o sea, valores de un tipo, ¿no? Por ejemplo, un vector de números, un vector de palabras, entonces, tendríamos, de tipo texto, lógico, verdadero o falso. eh, matrices, pues, ya pasaríamos, a dos dimensiones, donde podemos guardar, por ejemplo, dos vectores, con el mismo tipo de datos, por ejemplo, dos vectores numéricos, pues, eso haría una matriz, y, y arrays, que ya sería, pues, la generalización, donde podemos tener, más, más de dos, más de dos dimensiones, ¿no? Ahí puede ser, res, o todas las que queramos. El data frame, es una generalización, donde podemos, como diferentes colores, porque puede ser, que esto sea un vector, con valores numéricos, esto puede que sea un vector, con valores tipo texto, eh, bueno, podemos combinar, diferentes tipos de valores. Y luego, listas, que aquí, bueno, usualmente se ve, pues, que podemos hacer una lista, con, con cualquier tipo de objeto, uno detrás del otro, no tiene que cumplir, ninguna característica. y luego hay muchos más objetos, por ejemplo, funciones, que ya no sería, un objeto relacionado con datos, sino que sería, un objeto que permite, eh, hacer operaciones sobre otro, ¿no? Por ejemplo, eh, la función, ¿no? Pues si le pasamos un vector, pues, haría la suma de los elementos de ese vector, ¿no? Entonces, no, no son datos, sino es, un objeto que, que permite hacer operaciones. Y luego hay expresionadores, eh, sal, pues bueno, unas hojas concretas, bueno, cosas que se van complicando, pero lo más básico, sería esto, y saber que todo lo que hacemos R, todo lo que agarramos, son objetos, con sus características, pero son objetos. Eh, entonces, bueno, esto es R, el lenguaje de programación, ¿qué es RStudio? RStudio, es una interfaz, es una ID, eh, específica para el lenguaje de programación R. Entonces, es una interfaz, que nos permite, eh, pues, utilizar R de una manera más cómoda, porque tiene una serie de ventanas, donde podemos cargar cosas, ver cosas, bueno, en vez de trabajar a pelo, ¿no? diríamos, desde la línea de comandos, pues nos facilita un poco. Entonces, es la interfaz que vamos a utilizar. Hay más, hay unos que son, pues, unos editores, bueno, hay más, pero yo creo que es la más utilizada, y en la que nosotros se nos hace más fácil. Eh, y también está disponible para, para la mayoría de sistemas operativos. Entonces, eh, para situarlas un poco, luego abriremos, bueno, ya lo tenéis ahí, abriremos y lo veremos. Pero bueno, para que os situéis, RStudio, tiene cuatro paneles. Entonces, en el primero, es donde vamos a ir escribiendo los comandos. Eh, estos comandos, se ejecutan, en la consola, ¿no? Aquí vemos, hemos puesto dos más dos, y aquí ya nos sale cuatro, ¿no? Lo ha interpretado, y, aquí, nos sale, pues, el resultado del comando que hemos puesto. Eh, ahí tenemos otra ventana, donde tenemos diferentes cosas, pero sobre todo vamos a utilizar el environment, donde, como os he dicho, todo es objeto, ¿no? Entonces tenemos dos objetos, A y B, luego veremos cómo va eso, pero, ahí vemos los objetos que tenemos. Y, luego, el historial, donde se van guardando, pues, todos los comandos que hemos ido ejecutando. Eh, luego, esta ventana también, sobre todo se suele utilizar, para visualizar los gráficos. Eh, entonces, si hacemos un gráfico, automáticamente, hay más opciones, pero por defecto, el gráfico no saldrá ahí. Eh, y luego también, se puede hacer cosas de lectorios en esa ventana, paquetes, bueno, ahora lo vemos. Entonces, en la primera de las ventanas, eh, tenemos el editor, es, ahí vamos escribiendo los comandos, y esto lo, lo, lo podemos querer guardar, ¿no? Porque no vamos a volver a teclear, todo la siguiente vez, que queramos ir con nuestro trabajo. Entonces, a esto se le llama el script, y, cuando queremos guardar, lo que, todo lo que hemos tecleado ahí, eh, bueno, pues, vamos a archivo, eh, lo guardamos, y este archivo, se guardará con una extensión, punto R. Entonces, los punto R, que ahí nos guardamos, serán nuestros scripts de R, que luego, cuando los abramos, pues, pum, nos saldrá, eso que, eso que hemos tecleado ahí. Eh, ex. luego, como hemos visto, en la consola, van saliendo las salidas de los comendos que damos, podemos escribirlo arriba, en la ventana de arriba, o podemos escribir ahí directamente. Si escribimos ahí directamente, no se quedará guardado en nuestro script, en nuestro archivo punto R, no se quedará guardado, pero podemos calcular ahí cosas. Y bueno, esto, lo de la salida de aquí, pues no es algo a guardar, es simplemente, pues, lo que vamos a ver. Eh, en el entorno, como he dicho, guardamos, se van, vamos visualizando, y, eh, se van guardando los objetos que creamos, entonces, si le damos a guardar, al entorno, eh, donde están los objetos, lo que guardamos es un, punto R data. Entonces, se utilizan esas dos cosas, punto R, que es el script, pues los comandos, y, punto R data, que son los objetos, que hemos generado, eh, a partir de nuestros comandos. Eh, entonces, pues podemos guardar eso, porque igual hemos hecho unos cálculos, que llevan mucho tiempo, hemos obtenido unos resultados, los guardamos en el R data, y al día siguiente queremos ir trabajando, pues cargamos ese R data, no vamos a tener que repetir otra vez el análisis, esperar, o sea, ya partimos de ahí, podemos tener guardados, pues unos datos, o sea, eh, esos objetos. Están todos los objetos que, que, eh, luego está el historial, con todo lo que hemos ido ejecutando, un gráfico, que yo personalmente, pues no es algo que se utilice mucho, pero sí que a veces, según como esté configurado R, es algo que se guarda automáticamente, y está ahí, pues igual alguna vez por si, me pasa igual, querer recuperar, guap, y el historial, y eso se guarda como un punto R en History, y, en la última ventana, tenemos estas tres cosas, que serían, como hemos hecho los gráficos, en la consola tenemos ahí, que hemos dicho que haga, un gráfico, un plot, nos sale ahí, que lo podemos guardar, ahí, hay una pestaña que es exportar, entonces, eh, ahí lo podemos guardar en diferentes formatos, podemos guardar esa imagen, hay más maneras, eh, pero bueno, eh, RStudio tiene esa comodidad, que desde ahí, puedes guardar la imagen que es general, en varios formatos que te da elegir. Eh, otra de las pestañas es la de los paquetes, que hemos dicho antes que hay un montón de paquetes, entonces aquí por una parte visualizas, la lista de todos los paquetes que tienes, que hemos ido instalando, y que queremos, eh, necesitamos un paquete para hacer no sé qué, vamos aquí, y ponemos el nombre, y lo podemos instalar. Eh, cuando le damos a esta pestañita, antes os he dicho que había repositorios, nos buscará entre los paquetes que estén en el CRAN, que es como el sitio oficial de los paquetes. Eh, si queremos instalar un paquete que está en GitHub, en otro sitio que hemos generado nosotros, que te ha pasado un amigo, o sea, eh, ahí hay otras maneras de instalar, pero bueno, los paquetes más estándares, y con los que vamos a empezar, están en CRAN, por lo que pues le damos a la pestaña, y desde ahí, podemos instalar, mediante comandos, siempre todo se puede hacer mediante. Y, por último, la ayuda, que es muy útil, también la podemos ver en el mismo RStudio, pues también se ve en esa ventana, ponemos el signo de interrogación, y la función, que luego veremos también, y bueno, en esta ventana, pues, tenemos pues toda la ayuda, de cómo utilizar, en lo que estemos interesados. Y, y bueno, ya está, o sea, esto un poco, pues para que os hagáis una idea, de lo que va a ser, al abrigo RStudio, pero, bueno, yo creo que ahora tocaría, eh, abrirlo. Si lo tenéis instalado, pues vais a RStudio, y, y lo abrimos, y también, el, el documento HTML, que está colgado. Y, y abréis, vale. Vale, pues ahora la idea es, ya pasar a más práctico, ¿habéis pedido todos, todas, R y RStudio instalados? ¿Habéis podido hacerlo bien? O sea, porque la idea ya es, ahora abrir R, usar RStudio, pero, e ir, e ir ejecutando cosas, y probando cómo funciona. Entonces, lo primero, 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 e vamos a empezar con, o sea, R se puede usar, pero voy a abrir R, Vale. ¿Vale? 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 R script. R script. Entonces, ahora ya estamos en la situación que ha dicho Leire de las cuatro pantallas. ¿Vale? En la pantalla de abajo, en la que pone consola, eso podemos usar para ejecutar cosas, es como una calculadora, digamos. Entonces, ahí podemos poner dos, ¿Veis? Sí. Dos más dos. O sea, en esta consola de abajo, podemos ir escribiendo como si fuese una calculadora cualquier cosa. Lo que pasa que, vale, aquí, cuando vamos escribiendo, tú vas haciendo y no se va guardando nada. Tú vas poniendo ahí todo lo que quieras, pero si no queda en el olvido. Digamos, si haces 20 operaciones, queda en el olvido. Entonces, ahí podemos, o sea, aquí pones unas pruebas, pues tres más seis, pones y te lo imprime. Porque aquí es como la calculadora. Y también más complejas, como logaritmos, cosenos, etc. Pero lo más normal suele ser ir ejecutándolo aquí. Aquí, si ponemos dos más dos, y luego le damos a R, que está aquí, ahí es donde lo ejecuta abajo. ¿Dónde está el ropa? O si no, control, ahí arriba, a la derecha, o si no, desde el, control, enter, ¿no? Sí, control, enter, desde el teclado. Entonces, la idea es, en el script de arriba, ir haciendo todas nuestras operaciones, ir ejecutándolo abajo, y así podemos guardar las operaciones que le haremos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que es lo que se suele hacer siempre cuando un programa es el primer ejemplo, es poner print, hello world, print es una función que lo que hace es imprimir por pantalla, imprimir por pantalla lo que pongamos dentro. Entonces, ponemos print, entre comillas, hello world, eso es, ejecutamos y aquí nos imprime hello world. Eso es para ir haciendo pruebas de cómo funciona el script y luego la consola. Entonces, lo primero que se suele hacer en R, digamos, la configuración inicial que he puesto, es definir el directorio del trabajo. Es decir, R está trabajando en un sitio y tú le tienes que decir en qué sitio está. Porque así, si guardamos variables, las guardas en ese sitio. Si guardamos un script, lo guardas en ese sitio. Si cargamos variables, las cargas en ese sitio. Entonces, para saber, consultar, ¿todos tenéis el HTML? Estaba en la página de Datalab, por si queréis, he insumido también en nuestro ordenador. Muy bien. Es que estamos ayudando a encontrar el HTML. A ver, os digo una cosa, no os lo he puesto. O sea, en la página del taller hay, dice, aquí está toda la información, hay una dirección de GitHub. Entonces, ahí tienes tres archivos diferentes, ¿no? Después de diapositivas y código. Diapositivas y código. Y hay uno, y un poco más abajo, hay un link muy largo, que pone HTML preview, lo que sea. ¿Antes de quién? Sí, antes de quién. Es una manera de ver el HTML directamente online, sin necesidad de descargarlo. O sea, podéis ir al repositorio, que es el de GitHub, y descargar el HTML. O verlo en ese link muy largo, y lo veis ahí online. Cualquiera de las dos cosas. Para que sepáis que el repositorio es donde vamos a ir actualizando toda la información. Y, pero entonces cualquiera, o lo descargáis en vuestro ordenador y lo veis ahí, o lo veis en ese link que he puesto. Entonces eso, normalmente cuando empezamos cualquier trabajo en R, lo que hay que ver es en qué directorio está. Y para que nos digan en qué directorio está, escribimos esto. GET, WD, que es GET working directory, entre paréntesis, arriba o abajo, lo que quieras. Si lo dejas arriba, se va guardando, y si lo dejas abajo, lo ejecutas y desaparece. Entonces, por ejemplo, ejecutamos. ¿Y cómo se ejecuta? Si quieres, o con el run, o si no, si quieres solo ejecutar esta línea, digamos, pones el, el, esto ahí, y haces, control, enter. No. Es un tema. A ver, el link es así, en Windows. El Marquez Coman. Es que no lo sé. Coman. Coman. Eso es. Y entonces, os imprimirá aquí el directorio en el que está. Cuando habla, o sea, cuando dice imprimir, significa que se aparece en la consulta. Eso. Sí, perdón. Es un vocabulario de, sí. Entonces, eh, esto es para consultar. Si lo que queremos es definir en qué directorio de trabajo trabajar, lo que hacemos es, en vez de get, set, set working directory, y entre paréntesis, le pondremos la carpeta donde vamos a querer trabajar. Entonces, bueno. Luego, en realidad, al final de esta sección hay un ejercicio para crear, eh. Cuando dice set, lo tienes que decir. Eso es, y entre paréntesis, pues abres paréntesis, abres comillas, y ahí pones el path, digamos, en plan, pues si tenéis Windows C, dos puntos, barra, si tenéis Linux, home, nuestro usuario, nuestra carpeta, o desktop, lo que sea. Eso es, path to directory, es lo que tenéis que sustituir por nuestro directorio, eh. No puedes poner path to directory. ¿Sabes? Siempre que escribamos algo entrecomillado. Cuando es texto, sí. Paréntesis y entrecomillado. Eso es, abres paréntesis, abres comillas, y luego cierras y cierras. Vale, normalmente esto es lo primero que hay que hacer para que nos situemos en la configuración inicial. Y luego, están, como ha dicho Leire, los paquetes y las librerías. Yo os voy a explicar cómo instalar paquetes. Como ha dicho Leire, normalmente cuando haces un uso súper súper básico de R, no necesitas paquetes, pero cuando haces un poquito más, un poquito más, lo más cómodo es usar paquetes. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotras, en general, no es, necesito hacer Machine Learning en R. Entonces buscas Machine Learning Package R, te pone pues tal, tal nombre. Y entonces, lo que haces es, instalarlo así. Pones, install. Para instalar un paquete, install.packages, y otra vez, paréntesis, comilla, el nombre del paquete, paréntesis, comilla, paréntesis. Pues vamos a probar, por ejemplo, a instalar este, que es uno para, para la gestión de datos. Puedes copiar, y en tanto, como hace Leire, del HTML, lo puedes poner tanto arriba, como abajo. No os he dicho. Es D, P, L, y llega L. Entonces, aquí se empieza a ejecutar la instalación, que normalmente suele ser así decía. O sea, pero no tienes que probar el paquete ni nada. No, pero eso directo, te lo coge, porque eso está en el CRAN, esto que ha dicho Leire, que es como un repositorio online, que hay oficial de R. Entonces, si el paquete está ahí, tú que pongas install.packages, y el nombre del repositorio, o sea, el nombre del paquete, te lo coge, y te lo instala. ¿Y si no estudias, conecta a internet? No, sí, pregúntalo. O sea, RStudio siempre hay que ejecutarlo, conectar a internet. Para instalar los paquetes, lo único. Luego puedes ejecutar. A ver, si te lo has descargado en casa, y luego vienes aquí, no tienes internet, lo puedes cargar. Es solamente para la instalación. Pero lo otro es que, si instalas un paquete una vez, ya no necesitas volver a instalarlo. Entonces, eso es para la instalación. Y luego, si lo queremos usar, hay que cargarlo, digamos, abrirlo. Y eso se hace con library. Pones library, y pones otra vez el nombre del paquete igual. Un paquete de Leire, es por... No, he puesto uno de ejemplos, uno que se suele usar para, para análisis de datos. Bueno, esto todavía está instalando, ¿no? Esto está instalando, lo que está tardando, ¿no? Bueno, porque mientras os voy a decir... que como ha dicho Leire, en la ventana de la derecha, abajo, hay un cargo, ¿no? Porque está instalado. es de la venta. Para, si hay una cosa que se está ejecutando y queréis pararla, hay un stop, ahí, aquí, rojo. ¿Lo veis? Y con esto, ser... No, 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 no. Si lo tienes instalado una vez, ¿no te avisa de que ya está instalado? ¿Vuelve a hacerlo? Yo creo que lo vuelva a hacer. Sí, porque, pues, igual lo estás instalando otra vez, pues, porque quieres la última versión, o sea, no hace una comparación, no te... Tu versión es la misma, o sea, que no es tal, o sea... ¿Hay alguno, algún comando que te sirva para ver si la versión que tienes instalada es la última? Es decir, que te abra y te diga versión tal. ¿De los paquetes? Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Hay una función que se llama Package Description y que sale toda la información del Packages y la versión. O sea, la cosa es que, como ha dicho que en esta ventana derecha inferior, si vamos a la pestaña de Packages, aquí salen todos los paquetes que tenemos, los que vienen por defecto en R y los que hemos instalado. sí, ahí ves la versión. Eso es. Y aquí tenemos como información sobre el paquete. Pero sí que igual hay alguna función como que te hace un repaso de todos los paquetes y te dice cuáles puedes actualizar. Entonces, por ejemplo, digo, ah, pues mira, este es otro parecido. Y entonces, puedo entrar en el paquete haciendo clic aquí y aquí me pone una pequeña descripción, me pone las funciones que tiene. O sea, aquí podéis indagar un poco sobre los paquetes de R. Entonces, una vez instalado el paquete, para, lo que he dicho, eso era solamente la instalación. Luego, lo que hay que hacer es cargar con Library. Entonces, por ejemplo, si clic te vas a hacer con Library un paquete que no tienes instalado, ahí sí que te dicen, en plan, no lo tienes instalado, instalado. Y si lo tienes instalado, te lo pone, te lo carga y entonces, cuando vayáis a esta pestaña, sí que os saldrá, si habéis puesto Library, vais ahí y veis un tip, como que está cargado en memoria. Eso ya podemos utilizar las funciones que tiene. Una pregunta. Cuando hablamos de Library, hablamos de la que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Nuestro Library. O sea, ¿puedo eliminar paquetes de ahí, cuando veo que no los voy a utilizar? Pues eso no, se puede eliminar paquetes. Es que si no lo vamos a comenzar a buscar, es como... Sí, se pueden eliminar paquetes, sí, ¿no? Se pueden eliminar paquetes, sí, ¿no? Pero eliminar o desinstalar, porque... Igual las dos... Lo puedes quitar del Library, pero lo tienes que desinstalar, bueno, desinstalarlo, ¿para qué? No, lo que haces es que, si no está chuleado en esta ventana de packages, entonces, es como si no lo estuviera requiriendo en esa sesión, y no te lo cargas. Entonces... Exacto. Bueno, yo digo chulear, pero... Vale, entonces, más o menos, normalmente, en la configuración inicial, normalmente es eso, set working directory, para decirle en qué directory estamos trabajando, y instalar o cargar, instalar y cargar los paquetes que vamos a utilizar. En esta sesión, como va a ser muy, muy introductorio, os digo que ahora se hace esto, pero... que no usa ningún paquete. Vale. Ah, luego. Eso. Podemos escribir gel y el nombre del paquete, en la línea de comandos, y nos lleva a la ventana derecha, a la ayuda del paquete. Y aquí aparece la ayuda del paquete. Y aquí aparece la ayuda del paquete. ¿Dónde? Pues, nos dice un poco en inglés lo que es, a qué utilidades tiene el paquete, las opciones, la configuración... Y luego, a la hora de usar los paquetes, suele ser bastante útil la ayuda. Porque muchas veces no sabemos qué funciones podemos usar, qué parámetros tenemos que poner, qué argumentos... Luego, una cosa que he puesto aquí, de prácticas de buen uso, es lo de comentar. No sé si programáis en otros lenguajes de programación y así, pero suele ser bastante útil, porque puedes estar escribiendo un montón de cosas y luego vuelves a abrir el script y no te acuerdas de nada de lo que estabas haciendo, en plan, aquí que hacía, esto para que lo hice... Entonces, una práctica de buen uso que se llama, es comentar el código. Entonces, para comentar el código, lo que se pone es, una almohadilla, antes del código, y aquí, por ejemplo, ha puesto ley de, para pedir ayuda, dos puntos, y gel. Y entonces, esto no se ejecuta. Tú cuando ejecutas todo el script, esto lo ignora. De esta manera, son como pistas, por tanto, para ti en el futuro, o si otra persona quiere usar esto también, aquí vas a explicarlo, claro. Pues aquí, dejo el directorio de trabajo. Aquí instalo el paquete que necesito. Aquí es como una ayuda para, una práctica de buen uso, para hacer todo más limpio, y más sencillo, digamos. Entonces, he puesto un pequeño ejercicio para acabar con esta mini sección, que es crear una carpeta, con un script, llamado, mi primer script.er. Definir el working directory en el script, como la carpeta esta. Instalar, y cargar el paquete markdown. El paquete markdown, es el que sirve para hacer, pues presentaciones, por ejemplo, este html, lo he hecho con el markdown, desde R, mismo, y comentar en el script que hemos instalado el paquete markdown. Tenéis el html, igual lo más bien, ¿no? Lo que se puede hacer es crear una carpeta. Crear una carpeta. ¿Tiene una primera vez que se toca? Esto es crear una carpeta, pues ahora creamos nosotros. Sí, el ordenador crea una carpeta, pues se llama R dentro, y crea una carpeta, va fuera de R. No se incluye. El ordenador crea una carpeta, crea una carpeta, crea una carpeta, crea una carpeta, y luego ahí vas a R, aquí haces file, como hemos hecho aquí, un nuevo archivo de R, y para guardarlo, bueno, como en todos los programas del mundo, file, save, fast, lo guardamos ahí, y luego es importante eso, definir el directorio del trabajo. Podemos, una vez definido el directorio del trabajo, podemos comprobar que es correcto, haciendo GET. Pues damos unos minutos. Sí, damos unos minutos. ¿Estáis siguiendo más o menos? Ah, vale. Crear una carpeta con el nombre que queráis, por ejemplo, curso introducción a R, o intro de R, y luego ahí, creáis un script de R, con el nombre mi primer script. si queréis, leire va a ir haciendo. Si queréis, leire va a ir haciendo. aquí, aquí hago, file, new file, el script, me parecerá un script blanco, hacemos file, seifas. Buscamos la carpeta. Buscamos la carpeta. Recuerden que estamos a María Lore, o Diana, ayudándoles si necesitan ayuda. ¿Vale? 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 ¿Crear una carpeta llamada, mi primer script? No, crea una carpeta que se llama, de cualquier nombre. decirle que... Luego vas a R, creas un nuevo script. Ah. File, new script. Ah, vale. File, new script. New file. New file. Vale. Vale. Y ahora, met W, y ir a esa carpeta, ¿no? Primero, guarda ese script, dentro. en la carpeta que has creado. Sí. ¿Quieres? Es que... dentro de su... es que... no se ocurre... Perdona, es que... es que... si... nos lo olviden, ¿no? No, es que... nos lo... No os lo he explicado porque no todos los patentes tienen como una envidia más bonita, digamos, que son las billetas, pero todas no tienen. Entonces, esta partida no da la descripción. ¿Y cómo se ve una billeta? ¿Cómo funciona eso? ¿Es? ¿Es como un gel? Sí, pero en realidad es como un PDF que hacen como un tutorial. Eso sería el momento lo que pasa es que no hay uno de los estos cientos. Ah, el tutorial. ¿Cuántos son los pacientes que no hay nada más? Pues me daba miedo ponerlo. ¿Eh? Que ya no les he contado un poco. Hay algunos que tienen un tutorial súper bonito de cómo ir usándolos, pero son tan tocos. ¿Ya han hecho el escrito, no? Sí, pero estamos en las líneas que... ¿Qué es lo que es lo que es como un documento? Vale, tiramos el script y después le ponemos G2W, el directorio, o sea, dónde hay que... C, o sea, para definirlo es C. Ser, y le ponemos C2W, lo que tegas. No, el path. ¿Cómo se dice path? Sí, la ruta. Muy importante, la ruta, por lo general, cuando la copiamos aparece con la barra, pero en R cuando vayan a definir el directorio que hay que hacer con la barba al contrario y todo el gesto de instalador o cuando necesitas un paquete si instala el GEP o se conecta online yo creo que el GEP va a ser yo creo que el GEP vale la billete de sí pero el GEP básico, básico yo creo que está con la alfa entonces habéis creado el script al menos para seguir vale, entonces luego ahora vamos a empezar con los objetos de R entonces lo primero, primero, primero son las variables que almacenan en el caso más sencillo un número o una letra entonces para asignar a una variable que vamos a llamar X un número 3 por ejemplo, se usa esto ¿veis? es menor y guión menor o mayor, o sea menor y guión entonces poniendo eso tanto en el script o en la consola vamos a intentar ponerlo en el script así vamos guardando todo lo que vamos haciendo si ponemos X menor guión 3 y ejecutamos lo que hemos guardado en la variable X es el número 3 en el script de este que habéis creado podéis ir copiando lo que está en el HTML y podéis ir pegándolo y así va a ir entonces cuando guardamos X igual a 3 como ha dicho Leire, ahora vamos a observar que aquí donde tenemos nuestras variables, nuestros objetos guardados nos aparecerá X igual a 3 ¿veis aquí a la derecha? estáis pero bueno, he puesto eso de X pero podéis poner X como podéis poner lo que quieras por ejemplo, mi número o Amaya o lo que queráis si podéis guardar ahí un valor mi número ponemos 9 ejecutamos y aparece aquí mi número con el valor 9 entonces ahora una vez tenemos almacenadas esas variables es como que R las ha guardado en la memoria y podemos, si escribimos X sin más y lo ejecutamos nos imprimirá 3 si escribimos abajo o arriba X nos imprimirá 3 entonces cada vez que escribimos X lo escribimos mi número nos devolverá el valor que le hemos asignado a esa variable luego, como hay algunas variables especiales predefinidas en R por ejemplo, el número pi el número pi no tienes que escribirlo todo el tiempo como tiene la calculadora el número pi R también lo tiene y se invoca escribiendo pi tal cual y luego, ahora que tenemos guardadas las variables lo que podemos hacer es operaciones por ejemplo, X era 3 pues pongo X más pi por ejemplo y entonces me lo suma o X por 3 y me lo imprime y podemos hacer ahí todas las operaciones que queramos podemos eso hacer operaciones entre variables también como hemos dicho como hemos dicho pues X más mi número e incluso podemos guardar unas nuevas variables que es igual Y igual a X por 2 entonces podemos Y igual a X por 2 y entonces aparece aquí Y a la derecha siempre podéis ir comprobando en el panel superior derecho todas las variables que vais guardando aquí he puesto un igual porque en realidad también se puede utilizar un igual si os resulta más fácil o sea Y es equivalente es equivalente lo que pasa que en R normalmente se usa el otro pero bueno que si resulta más fácil pues es igual podemos reescribir variables por ejemplo Y vale 6 y ahora pongo pues no ahora Y vale 2000 y entonces la sobreescribe o incluso como pongo usarla Y igual ahora Y vale 2000 ahora pongo Y igual a Y más 1 entonces ahora vale 2000 entonces aquí os puesto un mini ejercicio que es crea dos variables que se llaman A y B A vale 100 B vale 20 y una nueva variable Z que sea la división de A entre B y B A ese momento que sea la división de A entre B Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, no, vaya, yo también, yo recomendaría la flecha porque igual ves la dirección de qué estás asignando a qué, ¿no? El igual es como que, pero si tú tienes la letra ahí y le quieres asignar regalo, pues con la flecha está claro cuál es ahí, ¿no? Entonces yo me acostumbraría a poder... Bueno, y acá estos son objetos más intextos, pero con objetos más complejos, pues la flecha da más sentido. ¿Verdad? Sí. A, a mil dólares. Tenemos zeta. Las variables más simples, digamos, son estas, las numéricas. Las de una sola variable, digamos. Y luego los siguientes son los vectores. Los vectores son secuencias de valores. Y en R se crean usando esto. Esto es una C seguida de paréntesis. Entonces para crear un vector, por ejemplo, habíamos creado el vector 1, 2, 3. Ponemos igual X, menor flecha, o sea, menor guión, C, abre paréntesis, y 1, 2 y 3. Y imprimimos X y vemos que es un vector. Es una secuencia. Bueno, hay que darnos cuenta que cada vez... Antes hemos definido X con un valor y ahora como un vector. Entonces tenemos que acordarnos de que estamos machacando, estamos borrando lo que habíamos definido. Entonces hay que tener cuenta de, si no queremos borrar, no repetir esa letra o que lo perdemos del todo. Entonces ir mirando normalmente también, si guardáis un vector... No, no, luego puedes ir hacia atrás, que no lo pierdes del todo, puedes ir hacia arriba al script y recuperarlo, ¿no? Sí, pero bueno, el objeto lo has perdido. Ah, bueno. Lo puedes volver a recalcular. Imagínate que era un objeto que te ha tardado tres días en ejecutar una cosa y lo has guardado. Y vas y pones X igual a cero, punto, o sea, lo has borrado. No lo puedes recuperar. Lo has machacado. De repente pasa ese nuevo objeto que habías calculado a un cero. Entonces, quiero decir que, no sé, no te tiene por qué pasar, pero que se machaca. O sea, los nombres... No llamarlo como con letras sueltas, sino como si es algo importante ponerle un nombre... Sí, que normalmente y que tenga que ver a poder ser con lo que estás guardando. Para no tener todo X, Y, A, B, C... O sea, es mejor decir, pues el vector media, o lo que estés guardando, pero que tenga un significado. Bueno, eso es teóricamente lo que hay que hacer, que no lo que se hace. ¿Se podría añadir a estos paquetes un pequeño paquete de nomenclaturas? ¿Cómo? ¿Podemos añadir a este tipo de paquetes? ¿Podemos añadirle un paquete de nomenclaturas? Si yo, por ejemplo, voy a utilizar unas nomenclaturas, por ejemplo, VF, versión final, de algo que estás diciendo, si le puedes añadir un paquete de nomenclaturas para que quien vaya a ver el paquete pueda entender lo que estás diciendo. O lo tienes que poner siempre en comentario. Hombre, ¿quieres decir? Si tú creas un paquete, por ejemplo... Sí, bueno, un paquete o estás llevando a cabo algo y es compartido con otra persona y... Si creas un paquete, sí que tú creas también la documentación de ayuda. Entonces ahí sí que puedes poner. Ahí sí va. Pero si, por ejemplo, es un script solo, o es una cosa muy sencilla, comentar. Entonces también eso, ahora que hemos creado un vector de longitud 3, vemos que aquí arriba se ha creado X igual a 1, 2, 3. Y te pone que es numérico y te pone que tiene longitud del 1 al 3. De hecho, podemos comprobar, hay una función que dice, is numeric. Esto es como una pregunta que le hacemos a R. Pones, is numeric, y entre paréntesis le pones X y te dice true, ¿verdad? O sea, igual parece una tontería aquí, pero cuando tienes un montón de datos, bla, 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 pues suele ser útil. Pero estos ejemplos son muy sencillos, igual no le debemos la utilidad, pero... Ahí podemos crear, como veremos ahora, un vector que en vez de números tenga letras. Y las letras, lo que es texto, en general, letras o palabras, en R siempre van entre comillas. Como hemos puesto lo del library, lo de packages y todo, todo lo que sea texto, digamos, va entre comillas. Entonces, para crear un vector de letras, en este caso, cada letra tiene que ir entre dos comillas. Entonces, creamos ahora, volvemos a pisar el X, y creamos un vector que sea A, B y C. Y entonces ahora vemos aquí a la derecha también que pone C, H, R, longitud 3, y te imprime el vector. Y el C, H, R, este es carácter. En R, lo que es texto se llama carácter. Y entonces ahora podemos comprobar is carácter, que te dice true. Ahora si ponemos is numeric, X, pues nos irá false, porque ahora es carácter. Si no le pones con las colillas de A, B y C, y ahí lo que te crees con la A, B, C, no lo digo. Esa A y esa C es lo que me cogería. Sí. Muy bien. Eso creo que lo llevo luego. Sí. Sí. Y si son números, o sea, si son valores numéricos, sí. Si son otras colas, seguramente te darían menos. No sé si no le pones a hacer un vector con esas colas. Si no le pones comillas, te cogería la A que tienes guardada como variable. Y si le pones comillas, en cambio ya no entiende si hay índice o variable. No es un objeto. No es un objeto, es texto. Y si no existe, pues te daría, te diría, no. Si no tiene comillas y has puesto una A, pues te diría, no existe. ¿No? Lo vamos a buscar. Luego podemos acceder a los elementos de los vectores usando los corchetes y el índice correspondiente. Entonces, como pongo aquí, si ponemos X, abro corchete, 1, cierro corchete, me devuelve el primer elemento del vector X, que es el A. Y lo mismo con el 2, me devuelve el D, lo mismo con el 3, el C, y si le pongo el 4, pues me dirá, no, nada. Luego en X también una de las razones es verdad que es mejor usar a la hora de asignar el menor y dior que el igual, es porque el igual luego se usa también en otras ocasiones. Pero es para operaciones lógicas. ¿Cómo se llama? Operaciones lógicas. Entonces, pero hay que poner dobles. Si yo pongo X igual a A, los espacios eran igual en R, entonces puedo ir bajando o subiendo. Y aquí es igual a A, y entonces me dice true, false, false, ¿no? Porque el primer elemento sí que es A, el segundo no es A y el tercero no es A. Y lo mismo puedo hacer con los números. Mira, X, el primer elemento de tu X es un... Es que tengo una X, no lo sé. Y siguiendo con lo de X igual a A, que me devuelve eso, true, false, false. Y tenemos un vector, imagínate, aquí es de longitud 3 y es fácil ver dónde está la A. Pero si tengo un vector de longitud 200 y quiero encontrar dónde está la A, para no ir mirando cuál está true, true, false, 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 true, 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 false, false, false. Puedo hacer which, que es otra función. Le pongo which, que en inglés es cual, entre paréntesis, X igual a A y me dice el elemento número 2. Pues igual a B, me dice el elemento número 2, el segundo elemento del vector X. ¿Sí? El tercero número 3. ¿Sí? ¿Cuál es el cual corresponde? ¿Cuál es el cual es simple? Sí. Luego podemos concatenar dos vectores. Y concatenar es unirlos, digamos, juntarlos. Entonces creo un vector aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Creo vector 4, 5, 6. Y creo un vector, o sea, V1, V2. Y ahora V3 va a ser C, que es la operación para crear vectores, de V1 y V2. Y entonces los junta. Es seguir la misma lógica, digamos. Vale, equipo, podemos consultar la longitud de un vector con la función length. Ponemos length, abrimos paréntesis, ponemos el nombre del vector, cerramos paréntesis y nos devuelve la longitud del vector. Que es en realidad lo que nos aparece aquí también. Pero si queremos, por alguna razón, saber la longitud en pantalla, digamos. Y luego lo mismo que hacíamos con las variables numéricas sencillas, digamos. Se pueden hacer también operaciones con vectores. Se pueden sumar vectores, restar, podemos multiplicar un vector por 2, por lo que sea. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo. Lo que pasa es que hay diferentes operaciones. O sea, por ejemplo, la suma de dos vectores lo que hace es sumar el primer elemento del primer vector con el primer elemento del segundo vector. El segundo elemento del primer vector con el segundo elemento del segundo vector. Y te devuelve un vector en el que es la suma así, digamos, ¿no? El 1 más el 1, el 2 más el 2, el 3 más el 3. Lo que pasa es que en matemáticas está el producto escalar, que es otra multiplicación entre vectores. No sé si sois de ciencias. O sea, igual esto no sirve para nada, ¿eh? Pero digo para tener cuidado porque cuando tú pones, por ejemplo, aquí pongo v1 por v2, lo que hace es multiplicar este por este, este por este y este por este, ¿no? Pero si tú lo que quieres hacer es el producto escalar, que lo que hace es este por este más este por este más este por este. Es una cosa que si hacéis cosas de matemáticas o de ciencia en general, igual necesitáis. Para hacer operaciones matemáticas, en vez de usar solamente la multiplicación así, si lo ponemos entre porcentajes, hace el producto escalar. Y lo mismo con las matrices y así. O sea, hay que tener cuidado, depende de qué operación queréis hacer. Pero bueno, que las sencillas son, pues, si tengo v1 que es 1, 2, 3, pues v1 por 2. Y entonces te multiplica cada elemento del vector por el número 2. O sea, cuando haces multiplicaciones sencillas, digamos, no matemáticas, lo que hace es aplicar esa operación a cada elemento del vector. ¿Y dónde está explicado todas esas, digamos, fórmulas? ¿Cómo se puede consultar? O sea, esa diferencia, por ejemplo, entre que te multiplique tal o si le pones porcentajes en matemáticas? Sí, seguramente si pones mathematical operations en R, ¿no? O como leíais. Sí. Sí. Incluso se puede poner en castellano, porque la ayuda se encuentra tanto en castellano, en inglés, en el idioma que tú quieras. Sí, o sea, la cosa es que si queréis hacer cosas matemáticas, hay que hacer con los porcentajes. Si no queréis hacer, os olvidáis de los porcentajes y usáis las operaciones normales. Suma, resta, división y multiplicación. Ahí, también has puesto aquí la X, las comillas, dos comillas sacadas. Y en el vídeo te has puesto una, ¿da lo mismo? Sí. Da lo mismo en todos los casos, ¿eh? También en el library, en el listán packages. Veréis que siempre que ponéis comillas, tanto sencillas como las dobles, lo que está dentro de las comillas se pone en verde. En mi ordenador en verde, me gusta también, ¿no? Pues eso es una cosa de dinos. Entonces, eso ya es que está, lo trata como texto, no como variable. Entonces, os he puesto otro pequeño ejercicio, que es crea dos vectores y suma sus primeros elementos. Y crea un tercer vector que sea la concatenación del primero con el doble del segundo. ¡Gracias! Como una chuleta para todas estas cosas que estamos viendo en internet, R publica tipo, le llaman cheatsheets. Y si ponéis en internet, en Google, cheatsheet R base, digamos que base es un paquete de R. Está toda la chuleta de todas estas funciones, todas estas operadoras matemáticas del producto, producto escalar, sumas. El tercero es que tengo el tercer link. ¡Au! ¡Voy! Y aquí está toda la chuleta. Y no sé si aparecen las... Aquí abajo, conditions. No. Gracias. 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 La concatenación de 1 con el de V del segundo. La concatenación , lo que hemos visto es esto, juntar dos vectores, crear un nuevo vector, un y otro. Para concatenar, hay que hacer como un vector de vectores. Llegamos, entonces hago V3, será igual a V1. La concatenación del primero con el doble del segundo. entonces aquí tengo que poner el segundo por dos y bueno, siempre lo podéis comprobar claro, tengo el de uno es uno, dos, tres y lo quiero juntar con el doble del segundo, vosotros tendréis doblos diferentes el doble del segundo sería cuarenta, sesenta, ochenta es exactamente lo que me ha dado le daba a sumar y lo suma, pero cuando había, no sé se han consuelo los dos primeros solo quedaba un número si podés suba a jugo de uno que es la primera parte me sumo eso al al V1 y me suma eso a cada cuando haces cuando haces V1 más dos por ejemplo lo que haces es, a cada elemento de V1 le sumo dos y lo puedo hacer con la división con cualquier cosa hace por elementos la pregunta es si son dos vectores es uno de tres, cierto de ocho eso ¿cómo lo hace? aquí me ha hecho una cosa que no sé si me dio claro ¿cómo se ha sumado? los primeros me los ha sumado pero uno no te dice si, no sé lo que ha hecho creo otro vector de uno, dos, tres, cuatro de seis números entonces el dato de la suma los primeros sí que me los es ¿cómo coge luego? cuando se acaba el corto ¿qué me coge con el largo? no entiendo creo que dices si son más dos vectores de longitud diferente sí ah, pues no te dejas hablar sí más, más pero es que se no no sé no, no, no igual lo ha reducido claro sí como aquí por ejemplo esto es porque son o sea, todas las que está hecho normalmente yo creo que debería haber un error pero en este caso el V1 tiene tres elementos el V5 tiene seis elementos entonces el V1 como son múltiplos el V1 lo ha utilizado dos veces o sea, tú dices alguna vez que se acaba el corto empieza por el principio otra vez pero yo creo que si no fueran múltiplos nos quedaría eso o sea, por ejemplo o sea, aquí lo que claro quitarle no tuviese tres y otro dos yo creo que en ese caso error sí, sí sumar vectores de diferentes longitudes traer error que no son múltiplos o sea que la regla en sí es que si quieres hacer operaciones con dos vectores de diferente longitud no se puede esa sería la primera respuesta es verdad que si son múltiplos lo hace pero bueno o sea, tienes que ser consciente de lo que está pasando o sea que en principio no está pensando por ejemplo aquí uno de longitud 3 y uno de longitud 4 lo sumo y me dice warning message bueno, sí lo hizo pero sale el warning así en tu caso también lo hizo pero bueno, reciclo o sea la idea es que va a salir lo recicla o sea es un poco peligrosa pero lo recicla vale entonces después hemos visto primero las variables que almacenan un número una letra sola solo luego los vectores que son secuencias digamos y ahora pasamos a matrices y data frames matrices ya son que tienen filas y columnas y los data frames es un un caso particular de las matrices más avanzadas digamos en el que podemos mostrar restos de diferentes variables de diferentes tipos entonces como pongo aquí matrices ya es dos de estructuras bidimensionales con datos del mismo tipo se crean utilizando la función matrix entonces por ejemplo teníamos aquí podemos poner v3 por ejemplo hay que tener cuidado con las dimensiones aquí por ejemplo v2 en mi caso tiene cuatro elementos ¿no? uno, dos, tres, cuatro entonces voy a venir aquí abajo y voy a crear una matriz una matriz que se llama M para eso voy a usar la función matrix y entre paréntesis le voy a poner v2 quiero que me construya mi matriz a partir del vector v2 y le voy a decir como dice aquí n row es el número de columna y n col número de he dicho al revés ¿no? número de líneas y n col número de columnas y luego by row quiere decir que va a ir rellenando esa matriz por por filas por filas sería así y por columna sería así entonces aquí hay que tener cuidado con las dimensiones si yo quiero crear una matriz de 2 por 2 le tengo que dar un vector de cuatro elementos si quiero crear una matriz como aquí he hecho de aquí tenemos estos son el número de la fila y esto es el número de columna y estos son los elementos de la matriz estos de aquí dentro entonces si yo creo crear una matriz de 2 filas por 3 columnas necesito 6 elementos ¿no? entonces creo un vector de 6 elementos y creo la matriz que será matrix v3 num row 2 num col 3 y by true que es lo que he dicho por fila para que me vaya rellenando así el vector así de 6 elementos y me llega 1, 2, 3 4, 5, 6 sí creamos una matriz para probar y luego está la función class que lo que me dice es le pongo class y entre paréntesis un objeto que tenga guardado y me va a decir de qué tipo es por ejemplo class v3 numeric class le pongo matriz y me dice que es una matriz ¿habéis creado una matriz todos? si ponéis por ejemplo dimensiones que no coinciden os dará un error probablemente para verla la matriz igual que total ¿no? vamos a ver la matriz ahora lo que decía cuando te guarda hasta ahora habíamos guardado objetos y te los guardaba como bad values ahora cuando guardamos ya una matriz nos lo guarda como en otra sección digamos que es data lo que veis aquí y para verla entera lo que podemos hacer es click aquí aquí en la esquina veis a la derecha estoy aquí en esta pantalla aquí a la derecha donde sale un dibujito una matriz si le damos click nos abrirá ahí la matriz que hemos guardado porque ahora al ser pequeño otra vez digo pues igual la puedes ver pero si tienes una matriz de 30 por 30 aquí se ve mejor más claro vale entonces las matrices lo voy a dejar así por ahora y luego están los data frames que como os he dicho es un caso como avanzado de la matriz en la que podemos guardar en la matriz solo nos deja meter elementos del mismo tipo o sea numéricos podemos crear una matriz de letras de texto pero tiene que ser siempre del mismo tipo no puedes mezclar unas con otras en cambio en el data frame sí en la verdad puedes crear un data frame en la que una línea sean números y otra línea sean letras y se crea de esta manera hago v1 un vector de los de al principio de números v2 un vector de letras y mi data frame será data.frame abro paréntesis y le digo columna 1 quiero que sea v1 y columna 2 quiero que sea v2 y lo imprimes esto para crear luego también podemos hacer operaciones con matrices y data frames no me voy a meter mucho en eso pero sí que os voy a decir que lo mismo que hemos hecho concatenar dos vectores unir dos vectores teníamos un vector y otro y ponemos uno al lado del otro con matrices también podemos concatenarlas juntarlas lo que pasa que en el caso de las matrices al tener dos dimensiones podemos juntarla por fila o podemos juntarla por columna aparte de poder ver la matriz como hemos dicho haciendo un clic aquí a la derecha y se nos abre esto podemos escribir la matriz aquí abajo y nos la imprime en la pantalla abajo entonces he creado una matriz que es esta tiene dos filas y tres columnas si, eso es no puedes juntar una matriz que tenga dos columnas con una matriz que tenga cuatro y lo mismo por las columnas o al igual que con los vectores puede que haga pero esté reciclando como la primera parte del objeto o nada o sea tiene que ser que el papel también lo pudieses hacer entonces he creado estas dos matrices esta de aquí es MIMAT1 esta de aquí es MIMAT2 y entonces ahora veo que tiene dos filas y tres columnas entonces yo puedo poner esta matriz a la derecha de esta digamos aquí ¿no? encajaría o puedo poner debajo entonces para juntarla por filas se usa Rbin R de row bin y para juntarla por columnas se usa Cbin entonces si hago Rbin por filas lo que me va a poner es una debajo de la otra y si pongo por columnas me pondrá una a la derecha de la otra ¿veis? la diferencia estas son mis dos matrices MIMAT1 y MIMAT2 cuando las concateno por fila lo que me hace es colocarla abajo y cuando las concateno por columna lo que me hace es ponérmela a la derecha pero eso tienen que tener el mismo número de si la concatena es por fila el mismo número de filas y si la concatena es por columna el mismo número de columnas al revés ¿le he dicho al revés? si la que las por filas tienes que crear el mismo número de columnas y si la concatena las por columnas vale y ahora el segundo ejercicio de matrices es crear las matrices siguientes esta es la matriz 1 que vamos a crear esta es la matriz 2 que vamos a crear y concaténalas y pone atenta a las dimensiones para saber si concatenar por fila o por columna ¿cómo se puede hacer? pues concatenarlo como queréis Gracias. 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 Me dice Lore también, Lore, como un truco, ¿no? Sí. Esos, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, estoy escribiendo matrix, entre paréntesis, le pongo mi vector, por ejemplo, n, voy a escribir ncol y me recomienda ncol. ¿Esto dices? Sí. Entonces, si le doy al tabulador, el tabulador es lo de echar fallado. O si no sabemos exactamente o si no nos recordamos qué argumentos tiene esta función matrix, por ejemplo, que el segundo argumento podría ser n row o by row o by row. Si pinchamos en el tabulador, aparecen todas las opciones, creo. Exacto. Exacto. O sea, le das al coma o le pones ncol igual a 2. Claro, ya le has puesto el ncol igual a. Sí. Por ejemplo, v dos coma. Exacto. Y le pones todas las posibilidades de argumentos. O sea, eso también pone el tabulador. Sí. Y los moraditos son los argumentos y los amarillos son las variables que puedes usar en la función. de las que tú has creado. Sí, las amarillas son las que he creado. Los ojeras que he creado. Sí. 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 Guardando el archivo mientras vamos escribiéndolo, podemos hacer control S o si no, fill, file, save. Sí. 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 Pero sería llenas. Sí, al rádiz. Sí, no ha pasado. Sí, es que se va mirando para esta parte. Está haciendo una escalada. Sí, está en frente. Gracias. 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 m1, m1, tengo que es esta matriz, si yo quiero acceder al 8, es fila 2, bueno, vamos a poner al 1, fila 2, columna 3, entonces en el vector hacíamos directamente así, ¿no? Ahora tenemos dos dimensiones, la primera va a ser la fila, en este caso hemos dicho fila 2, coma, columna 3, que te imprime el 1, vale, igual que en el vector, pero ahora le tenemos que pasar dos índices, el de la fila siempre es primero el de la fila y el segundo el de la columna. Entonces, imagínate que hemos creado la matriz de NAs, le voy a llamar a esto NAMatrix, y ahora quiero poner en el elemento 2, 2, un 0, entonces digo NAMatrix, fila 2, ¿qué he dicho? Fila 2, columna 2, le asigno, el operador de asignar un 0, entonces ahora vuelvo a imprimir la matriz NAs y me ha asignado ahí un 0. Y lo mismo que los vectores, ¿eh? Si tenemos una matriz numérica y queremos sumar el elemento que está en la primera fila en la primera columna con el elemento que está en la segunda fila en la tercera columna, puede hacer igual que hacíamos con el matrix. Accedes a ese elemento y luego lo sumas o lo multiplicas o lo que quieras hacer con ese elemento. Es también un poco trasteado, estoy probando vosotros algo. Si quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacer? Ah, es con corchetes, ¿no? Sí, igual que en el vector. Aquí justo creo que pongo, ¿no? Más adelante. Las funciones en R son con paréntesis y para acceder a los elementos de los objetos es con corchetes. Entonces, las funciones, voy a pasar un poco porque falta poco de tiempo y voy a seguir, ¿vale? Las funciones, como hemos dicho, bueno, como ha dicho Leire, una función es una aplicación, digamos, en la que tú le das un input, le das un argumento y te entrega un output, ¿no? Pues por ejemplo, aquí pongo SQRT. SQRT te saca la raíz cuadrada. Entonces, es una función porque tú dices SQRT 9 y te devuelve la raíz cuadrada de 9. Entonces, hay un montón de funciones que R tiene por defecto instaladas básicas, ¿no? Por ejemplo, SQRT. Luego, otras, por ejemplo, útiles para calcular la media. Tú si quieres calcular la media de los números 3, 4 y 5, puedes usar la fórmula, digamos, ¿no? 3, 4 y 5 sumas y entre 3. Pero R tiene una función que te calcula la media de un vector. Entonces, construyes un vector con los números que tú quieres, de los cuales quieres calcular la media, le pones min entre paréntesis, el nombre de ese vector y te devuelve la media. Vale, por ejemplo, pones X, va a ser mi vector, uno más difícil, imagínate yo que sé, 400, ¿no? Y pones min. Aquí veis también cuando vas escribiendo en X, o sea, en X, en R, te va recomendando las funciones que hay. Cuando vas escribiendo te aconseja, digamos. Entonces, por ejemplo, dices, vale, min X y entonces te devuelve la media de estos tres valores. Estas son las funciones básicas de R. Luego, por ejemplo, otra cosa muy útil también son los dos puntos. Hasta ahora hemos estado escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero R lo hace de una manera fácil que es poniendo dos puntos. Si tú pones 1, 2 puntos, 10, ahí lo ejecutas, te devuelve la secuencia del 1 al 10. Si tú pones 5, 20, te devuelve la secuencia de 1 en 1 de los enteros del 5 al 20, incluidos los dos. Eso, por ejemplo, a la hora de crear vectores o de crear matrices, pues es como un atajo. No tienes que escribir todos, no, puedes escribir así. Una función también que es muy parecida a esta es sec, de secuencia. Lo que pasa es que sec tiene la opción de ponerle cada cuánto. Por ejemplo, pones sec from, o sea, desde 1 hasta 10, si le pones by a cada uno, te devuelve cada uno, pero igual no quieres todos, quieres solo cada dos, te devuelve los impares. O con fracciones también, puedes poner, ¿eh? ¿no? ¿Con fracciones también? Ah, by 0,2. Ah, eso es, by 0,2. Entonces te devuelve todo 2. Te crea un vector, tú ahora esto si lo guardas, secuencia, te la guarda como un vector de longitud. ¿Cómo ha decidido cuántas columnas va a hacer? ¿Se lo has dicho tú antes? No, hace un vector. Todo. Ah, todo una dimensión. Todo una dimensión. Hay, creo que en consecuencia hay dos opciones. O sea, ahí la longitud del vector ha estado definida por el by, le ha dicho del 1 al 10, eh, pues cada 0 con 2, o cada 2, entonces pues el que toque. Creo que en vez de by le puedes poner length. Entonces, si tú le pones el 1 al 10, eh, length igual a 20, entonces te va, te va a hacer del 1 al 10, eh, en 10, añadido 20 elementos. Porque decíamos, esto dices, ¿no? Length out, length. Length out. ¿Y es que pongo? 20, por ejemplo, 1. Ahora lo guardo. Entonces, del 1 al 10, pues lo divide en 30. Esto son, en general, eh, las básicas y las útiles que usas. Otra, por ejemplo, es rep. De repetir. Repetir 1 al 10 veces. Entonces te repite el 1 al 10 veces. Repetir cualquier cualquier cosa. Pueden ser también letras. A, 3 veces. A, A, A. Y puedes guardar esto como vector. Como estábamos haciendo antes. En vez de poner a mano, digamos, lo atajas así. Luego, un poco más complicado, puedes repetir un vector tantas veces. ¿No? Aquí hemos creado un vector que es este. Eso, podemos hacerlo en dos pasos. Guardar el vector en un paso anterior y luego llamarlo aquí. O podemos directamente hacerlo de golpe. Y entonces aquí me repite el vector 1, 2, 3, 5 veces. ¿No? Como veis. Aquí lo que decíamos, V creo del 1 al 20. Bueno, aquí se complica un poco. Y luego aquí pongo, recuerda, corchetes para acceder a los índices de los objetos de R y paréntesis para las funciones. Luego las funciones son mucho más complicadas. Por ejemplo, digo esta, Rnorm. Rnorm lo que hace es, te genera una secuencia de valores aleatorios que siguen una distribución normal. Valores aleatorios. Dejémoslo ahí. Si quieres generar 10 valores aleatorios, pues pones así y te genera 10 valores aleatorios. Si quieres crear una matriz de números aleatorios, puedes usar esta función. Pero igual está bien. Eso es. Igual aquí decimos que, pues, generar números aleatorios, ¿no? Pero en realidad son de una distribución normal, con media cero, desviación. Bueno, detalles que ahora no vamos a entrar. Pero si en algún momento dado tenemos, ahora veis a la noche que nos mueren de curiosidad, pues ponéis, Nora, la de signo de interrogación. No, no, pero bien, bien. La cosa es que muchas funciones hasta ahora parecía que nos tenemos que saber de memoria qué cosas te pide la función, ¿no? En error, en call, pero en realidad no. En realidad, si tú pones, bueno, tanto aquí arriba como aquí abajo, signo de interrogación y el nombre de la función, en este caso, por ejemplo, vamos a poner min, ¿no? Que es aquí a la derecha la ayuda de esa función. Y eso para todas las funciones que hemos usado, las que queráis usar, es muy útil. Y entonces te pone usage, el uso. Bueno, te pone una descripción. Una función genérica que calcula la media aritmética. Te pone usage, ¿cómo se usa? Y entonces, min, x, ta, ta, ta. Y aquí te pone arguments, para que tú sepas qué es x. ¿No? Te va describiendo qué cosas necesita y esas cosas de qué tipo tienen que ser, digamos. Entonces, por ejemplo, imagínate que queremos rnorm y hemos ponido a rnorm diez números con rnorm. Vale, pero dices, vale, pero quiero saber, quiero cambiar, porque estoy generando, aquí con eso, por una distribución normal que tiene media cero y desviación estándar uno. Entonces, vas a la ayuda de rnorm, ay, no, perdón, rnorm, ¿no? De normal distribution. Y entonces te dice aquí, ta, 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 y te dice cómo se usa, ¿no? Estas son como diferentes versiones que tiene, pero esto estamos usando de rnorm. Entonces te pone n, number of observations. Cuántas observaciones quieres que te saque. Min, cuál quieres que sea la media. Y SD, cuál quieres que sea la desviación estándar. Entonces, si quiero cambiar la media o la desviación estándar, voy poniendo aquí, quiero que tenga media cero y desviación estándar dos. Y entonces me genera números aleatorios con otra media y otra desviación estándar. Y así eso, la ayuda de r que es muy útil en general. Y luego ya el último ejercicio que, bueno, la última, que ya, bueno, pongo aquí que es un poco ya, esto sí que es un poco programador, programadora. Que el nivel superior consiste en definir funciones propias. Imagínate que yo quiero definir una función porque yo necesito hacer un cálculo que es, a mí me dan dos números y entonces multiplico esos números, saco la raíz cuadrada, bla, bla, bla. Ahora hago un montón de operaciones. Entonces, para no tener que hacer, cada vez que me dan dos números todas esas operaciones, yo puedo definir una función que igual que min, yo le doy un input a esa función, me hace todas las operaciones y me da un output. Entonces, tú puedes crear funciones. Y las funciones se crean así, como veis en este ejemplo. El nombre, que es mi primera función, asignación, function, que esto siempre tiene que ir ahí, paréntesis. Aquí tenemos como la forma genérica y el ejemplo. Nombre de la función, function, input, el input, las operaciones que queremos realizar a ese input y luego lo que vamos a devolver, que será un output. Entonces, aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de una función que lo que hace es, coge x, x lo multiplica por 3, saca la raíz cuadrada y me devuelve esa n, que es la raíz cuadrada de 3. De esta manera, ahora ya puedo usarla siempre que quiera. Digo, mi primera función 20, entonces me hace por 3, raíz cuadrada y me devuelve. Mi primera función 5, entonces me hace raíz cuadrada, o sea, por 3, raíz cuadrada y me la devuelve. Entonces, os he puesto aquí un ejercicio de crear un vector con todo lo que hemos aprendido. O sea, un vector, una función, ¿no? Igual que ese... De chocolada, ¿no? Sí, igual de chocolada, sí. Sí, sí, sí. Tranquila. Esto son las 8, ¿no? Puede caer para deberes. Eso es. Eso es. Bien. Aceptamos el resto. Aceptamos. 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 Pero bueno, si tenéis, o sea, es la hora, pero si tenéis alguna pregunta que podamos resolver ahora en un momento, pues... Todo el mundo que ha venido está apuntado, digo, porque para poder escribirle. Sí, ¿no? Todo el mundo está apuntado. Porque Pilar había preparado una encuesta, luego quizás la pasamos por e-mail, ¿no? A lo... Sí, ¿no? Vale. Vale. Pues... Vale, y aparte de checolar, ¿el siguiente día qué vamos a hacer? O sea, igual está puesto ayer, pero... Sí, estaba a punto la presentación. Hoy hemos hecho sesión uno, introducción y operaciones básicas de DR, llegamos. Ahí. El segundo es importar, gestionar y primeros gráficos. Importar y exportar datos, que veremos... Lo que haremos es importar unos datos que están en forma de matriz, entonces ya conocemos las matrices. Luego procesar y gestionar datos y gráficos simples con esa matriz de datos. Y luego la siguiente semana será ya gráficos más difíciles, más programación... O sea, es en crescendo. Perdona por la... Pero vosotros os queréis traer alguna base para que trabajemos sobre ella? O cada cual tenemos que traer nuestra base de datos? O como va eso? Pues hay algunos que ya están subidos, que son de Airbnb, yo subí unos que he comprado en el Euskart que son sobre mujer de emprendimiento, y la idea es que con la encuesta que os vamos a pasar ahora, tenéis la posibilidad de mandarnos los enlaces para subir vuestros propios datos y que nos compartamos y el día del taller que cada uno coja el que más le guste. O sea, creo que hay unos datos... ¿Vosotros vais a hacer la segunda sesión? No, si no. Pero sí, van a ver como unos datos de guía, pero cada uno puede trabajar con sus propios datos. O sea, lo que pasa es que eso, ha preparado como unos datos que no necesitan un preproceso, porque a veces igual dices, va, voy a analizar esos datos, pero necesitan tanto preproceso hasta llegar a una matriz sin NA, o sea, sin estos vacíos que... ¿no? ¿No? Sí, sí. No necesitan mucho. Sí, sí, la idea es trabajar con unos datos que ya estén limpios para que podamos hacer cosas, porque si no llegar hasta esos datos también cuesta un poco. ¿Sobre qué sale? Bueno, tenemos tres opciones, pero queríamos ver un poco lo que ustedes estaban... Bueno, queríamos ver un poco el ambiente acá para poder hacer la selección de los datos. Vale, y una más fácil todavía. Yo ya he guardado el script y ahora cuando quiero cerrar el estudio me preguntas si tengo que guardar otra vez. No, pero ¿qué te pregunta? El script, si ya lo has guardado, ya se te guarda. Eh... Lo que va a ser el... Claro, como el espacio de trabajo y no... Eso es. El espacio de trabajo son todas las variables que hemos guardado aquí. Ah, vale, vale. Antes hemos dicho que había dos cosas, el punto R que es el script y el punto R data, que son los objetos. Entonces igual estos objetos no te interesan porque son matrices que no te valen para nada y no los quieres guardar. O puede que sí. Entonces eso es lo que te pregunta. Pero si yo ya tengo guardado el script, que no haya guardado eso completo, si vuelvo a abrir el script y el punto completo... Eso, lo tienes que ejecutar. En este caso es corto y lo puedes hacer, pero hay veces que igual son horas, entonces lo guardas. O sea, luego otra vez se pueden guardar cada variable independientemente o todo oculto, de manera que cuando lo abras, se te abre o todo así, o independientemente. Pero si en este caso no lo hemos comentado porque estos datos no merecen pena. Vale, supuesto. Una última cuestión. Si ya no os ayudáis a recoger el espacio porque aquí mañana viene la gente que viene aquí a trabajar actualmente, entonces las sillas pegables van allí y ahora os digo un poco. Las sillas, estas mesas van aquí. Bueno, quien se quede para ayudar, pues, de todas, lo recuerdo muy rápido, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.